Continúa la jornada 14 de la Liga Pro y el día de hoy tendremos el compromiso entre Barcelona versus Muc Churruna, partido de jugarse en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas. Por un lado Barcelona Sporting Club llega a esta fecha 14 del campeonato ecuatoriano cayendo por 2 a 1 en condición de visita ante Sociedad Deportiva Aucas, derrota que no le permitió alargar su ventaja ante el Club Sport ML y Liga Deportiva Universitaria de Quito, ya que se terminó quedando con los 25 puntos ubicándose en la primera posición, pero ahora solo lo separa un gol del cuadro eléctrico que tiene la misma cantidad de puntos. El cuadro amarillo también depende de sí mismo para poder ganar esta segunda etapa, aunque su último compromiso ante Universidad Católica se jugará en Quito, lo que complica un poco el poder quedarse con esta segunda etapa. La baja más importante que tendrá el técnico Fabián Busto es que no podrá contar con Pedro Velasco, quien salió expulsado en el compromiso ante el cuadro oriental. Por su parte Muc Churruna llega a esta nueva fecha de la Liga Pro empatando 0 a 0 ante Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, empate que los ubicó en la penúltima posición con apenas 10 puntos, en tanto que en la tabla acumulada se ubican en el puesto 12 con 28 puntos y están peligrando con el descenso. El cuadro del ponchito necesita tres puntos para poder quedarse en la primera división de la Liga Pro. Y bien, estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Barcelona versus Muc Churruna, partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Pro. Barcelona alinearía de la siguiente manera con Burray, Castillo, Aymar, Rivero, Pineda, Molina, Piñatares, Preciado, Martínez, Díaz y Alves. Mientras que en Muc Churruna alinearía de la siguiente manera con Drun, Carrasco, Quilumba, Romero, Mendoza, Mosquera, Orsán, Angulo, Faría, Gómez y Orlando. Y bien amigos, si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Gracias!